¡Suscríbete al canal! La organización y cosas buenas y cosas malas. La gente es muy agradable, es muy simpática, los conciertos están bastante bien, pero falta mucha higiene. Las duchas están maravillosamente organizadas, pero el tema de baños es bastante deficiente. Y bueno, es muy agradable que sea al lado de la playa, porque siempre tienes una actividad alternativa y te vas a la playa. Bueno, vosotros que venís de Madrid, yo supongo que lo agradeceréis porque estáis delante de la playa. Es maravilloso, tienes la playa 30 segundos en la tienda de campaña. Y bueno, está muy bien, bastante agradable la situación en general. O sea, hacéis un buen balance, ¿no?, mayoritariamente. ¿Volveríais el año que viene? Sí, se volvería. ¿A quién has venido a ver, en concreto? ¿Hay algún grupo que digas yo por este voy? A Betis Tamorla y a La Pegatina. A Betis Tamorla, ¿disfrutaste? Sí, sí, muy bien, muy bien. Fue un buen concierto. Fue un buen concierto. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, encantada. Chao. Estamos con otra Sonder, ella es Paloma y también viene de Madrid. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Llegaste el miércoles, nos contabas fuera de micro y ya estamos a sábado, supongo que estarás un poco notando las fuerzas, ¿no?, que ya faltan un poquito. Sí, sí, sobre todo por el calor, por la aglomeración de todo, de los campings y todo, pero bastante bien, o sea, porque esperando a todos los conciertos. ¿Es el primer año que vienes aquí al festival? Sí. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, la verdad es que me ha gustado estar en torno a la playa, tienes un montón de ofertas a la que asistir y sobre todo a conocer conciertos, grupos nuevos, está bastante bien. ¿Qué os ha parecido lo que es la localidad de Burriena? ¿La conocíais? No, la verdad es que no me sonaba de nada, me parecía un pueblo perdido de Castellón y bien, bastante bien. O sea, la verdad es que es un pueblo pequeño en realidad que debe de revivir un poco con estas cosas. ¿Habéis tenido tiempo de visitar el pueblo o os habéis movido sobre todo por aquí, por la playa? Nos hemos movido sobre todo por aquí, porque la verdad es que las caminatas y tal, con este sol, lo que pasa es que el primer día sí que pudimos echar un ojo, sobre todo al puerto y todo, y bastante bien. ¿Estáis contentos? ¿Hacéis una valoración positiva? Valoración positiva, sí, sobre todo por la gente, por estar disfrutando de la playa y un poco de todo. Lo único en la organización, un poco caótica, al ser gente en masa, a todos sitios, pero bueno, es como todo un poco, la organización es difícil. Muy bien, muchas gracias, a disfrutar. A ti, gracias. Les presento a otra Sounder, ella es blanca y viene de Córdoba. Queremos saber cuáles son las valoraciones, blanca, que nos haces de este festival. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la valoración que haces del festival? Hace mucho que estás aquí, durante la semana, ¿cuándo llegaste? Llegué el miércoles, el abono de cinco días, el marzo del miércoles, y muy bien. ¿Qué te parece de momento? Muy bien, sobre todo el camping, que yo acabo de estar en otro festival, que es el Superbob, y aquí está muy bien organizado. ¿Qué es lo que tiene de positivo este camping, que por ejemplo has echado a faltar en otros campings? Por ejemplo, la ducha está súper bien, los soldos están muy bien repartidos, hay de todo, servicios, comida, está muy bien. Entonces, una valoración positiva de lo que son las instalaciones. De las instalaciones, sí. ¿Y del resto de festival, los conciertos, el ambiente, la gente, cómo lo ves? Muy bien, lo que pasa es que creo que los horarios son muy difíciles para... Para ir de un sitio para otro, ¿no? De concierto en concierto. Sí, es mucho grupo bueno y entonces es muy difícil ir a todo. Bueno, ¿es la primera vez que vienes a este festival? Sí, a la Arena del Sound, sí. ¿Cómo lo conociste? Por internet. Estás contenta, ¿no? Entonces estar aquí. Sí, por ahora sí. ¿Conocías el municipio de Burriana? No. ¿Qué te ha parecido? Por ahora es que tampoco he visto mucho, no hemos salido de aquí, del festival. Muy bien, pues muchas gracias. De nada. Mónica es otra Sounder, ella viene de Madrid. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Estás disfrutando? ¿Te lo estás pasando bien como esperabas? Sí, mucho, la verdad. Sí, no me puedo quejar. ¿Has venido ya otros años a este festival? No, es el primer año que vengo y la verdad que me está resultando muy bien. ¿Cuáles son las valoraciones que haces de, sobre todo, las instalaciones? Creo que el camping deja un poco que desear, porque han metido a mucha gente y creo que el camping está establecido para menos gente. Pero bueno, en general, bien, yo no me puedo quejar, tengo un buen sitio en el camping y estoy bastante cómoda. ¿Vinisteis pronto? Sí, sí, llegamos pronto. Lo que pasa es que la gente que ha llegado más tarde no se ha podido meter y no tienen sombra, por ejemplo, para dormir y hace bastante calor y es complicado. ¿Estáis disfrutando de lo que son las jornadas de conciertos? ¿Estáis amortizando esas ilusiones que teníais? Sí, la verdad que sí. Los conciertos, todos geniales. Y luego, sobre todo, que aquí es un no parar, que después de los conciertos están los DJs y todo muy bien. ¿Estáis cansados ya, supongo, no? Sí, bueno, pero se intenta aguantar. ¿Qué os parece el municipio de Burriana? ¿La playa? ¿No os habéis visto también en el pueblo? ¿Qué os parece? Pues el pueblo no lo he visto, pero la playa, la verdad, un poco sucia. Sí, porque yo creo que, como al estar tanta gente aquí y tanta gente, se ha ensuciado un montón. Pero bueno, está bien. Muy bien, muchas gracias. De nada, a vosotros. Estamos con Daniel, él es un sonder que ha venido desde Almería. Daniel, ¿qué tal? Ponte las gafas, que ya estás cansadito, ¿no? No, 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 acabo de empezar la fiesta, acabo de entrar. ¿Cuándo has llegado al festival? En miércoles. Ah, ya llevas unos días, ¿no? Bueno, unos días, sí. ¿Cómo vamos aguantando la fiesta de momento? Mucho calor, poco dormir. Ah, pues tú vienes a Almería, que tú vendrás de un sitio con mucho calor, ¿no? Sí, hombre, pero no duermo en un camping, duermo en mi casita con el aire acondicionado. Aquí 45 grados de temperatura a las 8 de la mañana, entonces no... Pero bueno, está bien, está bien. Se nota, ¿no? No sé si tú estarás en la zona de camping que tiene techo o la que no, no sé. Estoy la que tengo techo. Ah, bueno, pues aún así se puede dormir un poquito, ¿no? Un poquito, sí. Yo es que no me entero. Yo cuando me acuesto me levanto. Bueno, ¿cuáles son las valoraciones que haces del festival en cuanto a lo que son conciertos y también instalaciones? La gente dice que está poco organizado, pero para mí no está poco organizado, está muy lento. Es un festival muy lento, porque hay que hacer muchas colas para mucha organización, mucha organización a la gente, que si esto, que si lo otro, y es muy lento. Te tiras dos horas en cada sitio así, parado, entonces... ¿Y qué te parecen los conciertos? ¿Venías aquí por alguien en especial? ¿Algún grupo en especial? En verdad, si te digo la verdad, yo venía aquí, en principio venía aquí porque no fui al FIP, vení casi, pero... Para convalidar un poco, ¿no? Para convalidar un poco. Pero luego vi los grupos y hay un montón de grupos de aquí, sobre todo españoles, que le están dando mucho movimiento al grupo español este festival, pues sí, me mola. ¿Estás contento? ¿Haces una valoración positiva, más o menos, del festival? ¿Cuál sería tu valoración? Positiva. Positiva, o sea... ¿Es el primer año que vienes aquí? Sí, sí. ¿Repetirías el año que viene? Sí, seguramente sí. Si tengo tiempo y dinero, sí. Muy bien, muchas gracias. De nada. Estamos con Rafa, Alex Unzonder, que ha venido desde Almería. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, 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 muy bien. Bueno, ¿cómo vamos llevando los días de festival? Pues ya un poco cansado, pero nosotros no vamos mañana, así que hoy hay que darlo todo. Os vais lejos, os vais a Almería, unas cuantas horitas os quedan, tendréis que descansar bien esta noche. Sí, orilla. Hacemos el último esfuerzo esta noche y ya mañana ya nos vamos. ¿Qué te ha parecido el festival en cuanto a lo que son instalaciones y lo que son conciertos? Está bien, hombre, el camping ha sido lo único que un poco desorganizado, pero por lo demás ha estado bien. Estáis a gusto y hacéis una valoración positiva. Sí, estamos a gusto, estamos a gusto. ¿Qué te parece la localidad de Burguena? ¿La conocías? ¿Has visto el pueblo? ¿Solo has visto la playa? La primera vez que venimos, pero hemos estado muy bien, está muy bien. Está muy bien el sitio. ¿Repetirías el año que viene? Sí, el año que viene venimos de nuevo, seguro. Muy bien, muchas gracias. Nada. Les presento a Sonia, ella es una Sounder que viene de Madrid. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cuál es la valoración que haces aquí del festival, de la arenalza? Pues está muy bien, me gusta mucho, nunca había estado en ningún festival de música y me gusta mucho. La organización está muy bien, aunque algunas veces falla el sonido y eso, pero está muy bien, me ha gustado mucho. La primera vez que vine, supongo, también aquí al festival, aquí al Arenal Sound. ¿Conocías Burriana? No, no conocía Burriana, es la primera vez. Siempre había ido a la zona de Valencia, pero nunca había venido aquí a Burriana. ¿Has tenido tiempo a echar un vistazo a la zona de la playa, a la zona del pueblo? Sí, 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 hemos estado por la playa, es muy bonito, sí, me ha gustado mucho. ¿Repetirías el año que viene? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Muy bien, muchas gracias. Nada, hasta luego. Tenemos a otro Sounder, ellos Gonzalo y también viene de Madrid. Gonzalo, ¿qué tal? Hay mucha gente de Madrid, ¿ve el festival? Bueno, yo me he conocido aquí en un barco de una fiesta, hemos conocido a mucha gente de Madrid. ¿Por qué no veníais todos juntos y os habéis ido juntando? Hemos conocido aquí a mucha gente, de toda parte de España. El festival invita un poco a la convivencia, ¿no? Sí, además es un festival que mezcla mucha música, mucha cultura y eso es lo que es bueno si tú lo piensas desde dentro. Si lo piensas desde afuera puede que sea malo, pero incita a convivir, ¿no? ¿Cómo se vive desde dentro el festival? ¿Estáis a gusto? ¿Estáis contentos con las instalaciones? Estamos medio a gusto, es un festival que está aquí en la playa y, por ejemplo, para el camping tenemos césped y eso es una cosa que, bueno, se... En otros festivales no está, ¿no? No, no, tenemos una tierra que nos la zampamos y es el desierto brutal este, ¿no? Que te... pero bueno, yo me acuerdo de un festival de Alemania en el que el césped era primordial y se bailaba, se bailaba hora tras hora y como estabas en un césped de la hostia, pues no... No te molestabas, estabas a gusto. Bailabas. Entonces aquí contento con las instalaciones en general, no solo con el camping, sino con todo. Con todo, con todo, muy contento. Burriana es una ciudad... Te voy a preguntar yo, ¿qué te parece Burriana? Es un pueblo o ciudad, porque está mezclado, ¿no? Bueno, en verdad es ya ciudad por el número de habitantes, pero nosotros que le tenemos cariño... Yo lo que quiero decir es que el año que viene hagan más instalaciones y lo... ¿Instalaciones cómo? ¿Más restaurantes, más bares, más supermercados? Más albergues, juveniles. Para no estar en tiendas de campaña sin no poder tener opción. Sí, yo creo que eso es primordial, ¿no? Anochecer en una cama. Se echan falta, ¿no? ¿Cuántos días llevas aquí ya? Pues desde viernes. ¿Desde el viernes que empezó? Hace... Ocho días. Ya se nota, ¿no? Dormir en tiendas de campaña. Sí, se nota un poquito con la tiendas de campaña. Yo soy joven, pero dentro de un año no lo voy a aguantar. Porque tengo 27 años, cuando tengo 28, no... Cama. Muy bien, pues muchas gracias a disfrutar. A usted, ¿eh? Venga. Buenas groundedỗ. A usted, ¿eh? A usted, ¿ah, qué pero no está...? A usted, ¿eh? A usted en pistola, ¿eh? A usted, ¿eh?